Aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires y en tantos otros lugares viviremos esta Semana Santa de una manera especial. Particularmente nosotros en la Arquidiócesis con los eventos centrales de la Semana Santa nuevamente presenciales. Incluso, Padre, el tradicional viacrucis de la Avenida de Mayo que convoca a tantas personas también. Es muy importante, es muy lindo, es muy bueno que todos nos sintamos convocados a participar con el cuidado que corresponde, pero haciendo una enorme expresión de nuestra fe. Para hablar de todos estos temas y además sentirse invitados, por supuesto, a participar, estuvimos charlando con el Padre Alejandro Russo, el Rector de la Catedral Metropolitana. Las puertas de la presencialidad se nos abren de vuelta para que nosotros nos encontremos con Jesús y con la Iglesia entera, con la cautela de las medidas sanitarias. Volver y volver con ánimo y volver con el corazón abierto para encontrarnos con Jesús. La Semana Santa, como siempre, es una semana importante porque de alguna manera refunda la Iglesia. Porque con esos ritos que tienen que ver con los ritos primordiales, nos traen el misterio pascual, que no es un recuerdo de la muerte y de la resurrección de Cristo, sino que al celebrar los ritos es propiamente que estamos haciendo presente ese misterio aquí para nosotros, para que cada uno podamos apropiarnos desde el corazón de Jesús que muere y que resucita para nuestra salvación. Por eso sí, los ritos nos llevan a la dimensión histórica. El Domingo de Ramos, que es la entrada de Jesús en Jerusalén para vivir en su misterio pascual, también nosotros lo conmemoramos, lo hacemos presente como si Jesús entrara a la Iglesia y a nuestro corazón. El Jueves Santo nos lleva a la mañana a ver la Iglesia en Buenos Aires, con todo su presbiterio, con los obispos auxiliares, con aquellos fieles que quieran venir, en la misa crismal que preside el arzobispo, que consagra el crisma y bendice el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Pero más allá de la bendición y la consagración de estos aceites y el aceite perfumado, como es el crisma, es signo de la unidad de la Iglesia. La Iglesia que unida se dispone por la tarde a comenzar, sí, el trido pascual. Por eso aquí nosotros, a las 18 y 30, tendremos la misa de la Cena del Señor, donde nuevamente el lavatorio de los pies nos llama a mirar el mandato del amor, la institución de la Eucaristía, el legado de amor de Jesucristo, la institución del sacerdocio, en la dimensión de que inmediatamente es Jesús presente en la comunidad cristiana. Tres formas de presencia de Jesús. El Viernes Santo, que en la Catedral es un día particular, con una gran cantidad de gente que viene a honrar a Jesús, a pedirle, a suplicarle, a estar con Él en ese momento de sufrimiento, como poniéndole también en sus manos todos los sufrimientos. Por eso durante todo el día habrá también Viacrucis dentro de la Iglesia, visita a las siete iglesias más tradicionales del Centro Portenio. Y por la tarde, la celebración de la Pasión del Señor, en donde la Iglesia se sumerge en el misterio de la muerte de Cristo, pero que muestra a la cruz como signo de victoria. A las veinte, el Viacrucis de la Ciudad, que lo volvemos a sacar a la calle otra vez, después de dos años de pandemia y de estar dentro del templo y rezándolo solos con el arzobispo. Este año otra vez, también el arzobispo llevará la cruz penitencial, desde Bernardo de Yrigoyen por la Avenida de Mayo, dando la vuelta a la Plaza de Mayo y terminando en la puerta de la Catedral con la procesión del Santo Entierro. Es decir, repetir aquel gesto de dejar a Cristo en el sepulcro, como lo hicieron los apóstoles con la Virgen después del descenso de la cruz. Y el Sábado Santo, que es un día de silencio y de oración, tendremos a las doce y media el rezo de la liturgia de las horas de ese día como día de silencio, hasta las veinte y treinta, ese silencio que comenzará con la bendición del fuego nuevo y la vigilia pascual que trae el anuncio de la Pascua, la renovación de las promesas bautismales, la primera misa de Pascua, como una renovación fundamental para la Iglesia, para ponernos en contacto con Jesús, para tocarlo, para que su muerte y su resurrección sea nuestra. Y este año especialmente pidiéndole la paz. Le pedimos a Jesús resucitado que nos traiga la paz. Esa paz que ahora nos damos cuenta por la catástrofe de la guerra, lo que significa la pérdida de la paz. Pero esa paz que se tiene que dar en el corazón, esa paz que se tiene que dar en la familia, esa paz que se tiene que dar en el barrio, esa paz que se tiene que dar en la Iglesia, esa paz que se tiene que dar en el país, esa paz que se tiene que dar en el mundo. Pero si no comienza con este escalón, la paz no llega nunca. Es decir, a Jesús resucitado le pedimos la paz. Pero se la vamos a pedir que comience desde el corazón de cada uno de nosotros para llegar a la paz del mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!